ZACATECAS Zacatecas cuenta con uno de los centros históricos más hermosos del mundo, cuya arquitectura, traza de calles, fincas antiguas, herrería y ubicación geográfica lo hicieron merecedor del nombramiento de Patrimonio de la Humanidad. El titular del Centro Regional II de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, José Román, afirmó que visitar el Centro Histórico es volver al pasado y revivir nuestra historia, saborear nuestra gastronomía y conocer nuestra cultura. Zacatecas es la segunda ciudad de México con el mayor número de museos y festivales al año en relación a su número de habitantes. Su arquitectura data de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y principios del XX. El centro conserva hasta la actualidad la misma disposición de calles y cuadras con las que fue fundada en el año de 1546. Zacatecas es un destino turístico con cualidades que se conjuntan con su ubicación en la que es la segunda ciudad en el país con el mayor número de museos y festivales al año en relación a su número de habitantes. Con imágenes e información de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.